Soy Janet Inchauste, directora del ballet oficial dependiente del Instituto Boliviano de Cultura. La reciente reposición de la ópera El Trovador de Giuseppe Verdi en el Teatro Municipal interesó al ballet oficial y principalmente a mí como coreógrafa a realizar un trabajo coreográfico basado en la música destinada para tal efecto. Como se acostumbraba en esa época, toda ópera estaba obligada a incluir una parte de ballet. Entonces, en este sentido, el trabajo que hemos realizado ha sido principalmente basado en el carácter de la música y también en el elemento humano y técnico con el que contábamos. Ustedes podrán ver a continuación un despliegue a momentos netamente técnico, en otras armónico, decolorido, muy dinámico y, como mencioné anteriormente, siempre basándonos en el carácter de la música. Son siete números diferentes que esperemos sean de su agrado. Son siete números diferentes que esperemos sean de su agrado. Son siete números diferentes que esperemos sean delitos que avance. Son cuatro números diferentes que esperemos sean de su agrado. ¡Gracias! 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 Eres dueña de un cuerpo inalimado. El cura Antonio se ha ido terminando con tu alma. Vives tus últimos momentos. Residen atrás. Residen atrás. Residen atrás. Residen atrás. Residen atrás. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!